...que el procedimiento adecuado se ha llevado a cabo por medio de los estándares y algunos procedimientos que están establecidos. Podemos tener diferencias en la manera en que interpretamos los mismos, pero a la realidad de la postre estamos trabajando directamente con el acuerdo de puestos mínimos. Para representarte como Luis Curupulco, estuvo a punto de decirle que usted cometió perfurio. Esa es su percepción, yo no puedo intervenir en ese tipo de percepción de representantes. ¿Las representantes del pastor Bonnier también implicó que usted, al no tomar ningún tipo de acción, también es responsable de estallarla el pueblo de Puerto Rico? Esa es también su percepción, yo no voy a entrar en ese firme y directo con esa diferencia de criterios, yo vine a decir la verdad. La percepción que ellos tengan, la verdad para el informe y como le mencioné ahora al representante y presidente de la comisión, Juan Oscar Morales, una vez termine el informe, estoy más que dispuesto a que trabajemos juntos para, como dije antes, mejorar aquello que puede mejorar porque siempre hay espacio para mejorar. La última pregunta que le voy a analizar, ¿usted reconoce que hubo una irregularidad en el proceso de compra?